Sistemas ciclónicos tropicales parte 1 Para hablar de sistemas ciclónicos tropicales tenemos que tener en mente dos conceptos El primero de ellos es el viento que consiste en el movimiento de las masas de aire con respecto a la superficie El segundo es la presión atmosférica que es la fuerza que ejerce la atmósfera en un punto específico como efecto de la acción de la gravedad Típicamente las unidades de presión que se utilizan en meteorología son los milibares y de acuerdo a su magnitud podemos encontrar sistemas de alta y baja presión Estos sistemas son de suma importancia en las condiciones del tiempo en una determinada región A continuación revisaremos los sistemas de baja presión ¿Qué es una baja presión? Una baja presión es en un área donde la presión atmosférica está más baja que su entorno Una baja presión se origina de un movimiento ciclónico del viento es decir, de una rotación en dirección contrario a las agujas del reloj como podemos ver en esta imagen y esta condición atmosférica crea inestabilidad y favorece la formación de nubosidad debido a que cuando tenemos un sistema de baja presión el aire tiende a ascender y a formar las nubes y posteriormente las precipitaciones sobre la región en donde tienen su influencia Las bajas presiones recurrentemente afectan a El Salvador y año con año durante la estación lluviosa producen por lo general lluvias y tormentas que se comportan de moderadas a fuertes sobre el territorio ¿Qué es un ciclón tropical? Un ciclón tropical es un sistema atmosférico caracterizado por un conjunto de tormentas organizadas asociadas a una circulación cerrada que gira en sentido antihorario es decir, alrededor de un sistema de baja presión y que produce fuertes vientos y abundantes lluvias Estos sistemas, como su nombre lo indica tienen lugar en regiones tropicales y son de suma importancia debido al impacto que generan Estos se clasifican en tres la depresión tropical la tormenta tropical y los huracanes